La aplicación funciona en nuestra ciudad, pero si vamos al lugar donde tenemos que ir, que es el municipio, tiene un no rotundo. Y a pesar de algunos proyectos que aparecieron en las últimas jornadas, esa postura se mantiene. Tras la presentación de un proyecto que propone regular Uber, el municipio insiste en que es ilegal y que no avalarán su permanencia en Rosario. Se trata de una cuestión de agenda legislativa que se discutirá en el Consejo. Hoy el municipio no tiene posibilidades, no existe una reglamentación que lo ampare y claramente el municipio tiene la obligación de velar por la aplicación de las normas vigentes. En ese sentido es que el Ejecutivo va a seguir desarrollando su tarea, desarrollando su obligación, ejerciendo su derecho y su obligación de controlar en el espacio público una actividad que es ilegal. La Edila Renata Gigliotti está al frente de la iniciativa, pero el Secretario de Gobierno fue firme en que introducir la aplicación significaría desregular el sistema, por lo que continuarán incautando vehículos que trabajen con la multinacional. Estamos en un momento donde la tecnología tiene impacto en la vida cotidiana de las personas y cuando nosotros decimos que no nos negamos a la apertura de la agenda legislativa tiene que ver con esto, pero claramente necesita de un consenso, que se necesita de una norma que surja a partir de los consensos. De un consenso que el Consejo Deliberante, con todas sus expresiones, tendrá que encontrar. En la medida que eso no esté plasmado, hay una norma vigente y vamos a seguir llegando con el cumplimiento de la misma. Bueno, y seguimos hablando del transporte porque sigue en una encrucijada muy grande fundamentalmente el transporte urbano. Gracias por ver el video.